Señor, pues muy buenas noches, gracias por darnos la entrevista. Usted como rector aquí de la universidad, para no romper esta entrevista, quisiera que nos platicara de la hora Ruiz Macíe, que todavía el día de hoy se comentó en un gran evento que tuvieron aquí con varios maestros. Para no romper la entrevista, su nombre y cargo, y el motivo de esta conferencia. Sí, cómo no, soy Mario Mendoza, rector de la Universidad Americana Acapulco, y bueno, como usted comenta muy bien, estamos muy contentos porque estamos pudiendo celebrar, conmemorar el 20 aniversario de José Francisco Ruiz Macíe con hechos como a él le gustaba hacerlo. Él era un hombre de Ideas y Hechos, él parte de esas Ideas y Hechos fue construir esta institución educativa hace 24 años prácticamente, y bueno, pues nosotros en estos 24 años ya tenemos más de 4 mil egresados de licenciaturas y posgrados, y tenemos egresados que ya han venido a significar dentro de la política y la economía tanto nacional como estatal, lo cual deja que huella de la calidad y del logotipo del lema de esta institución que es Excelencia para el Desarrollo. Y bueno, el tema fundamental de José Francisco Ruiz Macíe, que bueno, desgraciadamente hace 20 años perdiera la vida un 28 de septiembre, y bueno, decíamos cuáles sean las reflexiones de lo que él, de su hacer político y de su hacer académico, y qué le dejó a la sociedad y qué le dejó a este México. Entonces, bueno, vemos que a 20 años realmente su obra sigue siendo vigente en muchos de los casos, en algunos otros de los casos, como la tarea legislativa que él hizo, bueno, ya se está haciendo algunas actividades, algunas acciones para actualizar, pero otras, otras han sido la salvaguarda prácticamente del estado de Guerrero, como por ejemplo la autopista del Sol. ¿Qué sería de Guerrero y qué sería de Acapulco si no tuviéramos esa autopista del Sol? Si ya no hay vuelos. ¿Dónde hubiéramos quedado nuestra economía y nuestro turismo? O si no hubiera hecho él, por ejemplo, el desarrollo de Punta de Amante, él fue el generador, el expropiador de esto, que se ha venido desarrollando, bueno, pues no hubiera habido inversión y no hubiera turismo de otro tipo aquí en Acapulco. Y así muchas otras actividades que él realizó, hizo la primera Secretaría de Desarrollo Social a nivel nacional, se hizo en el estado de Guerrero, la primera Comisión Estatal de Derechos Humanos, la primera Secretaría de la Mujer, el Tribunal Contencios Administrativo, y así seguiríamos con un sinfín de instituciones, un hombre de instituciones, un hombre académico, un hombre político, y la verdad es que su herencia hoy es importante simplemente marquemos la posición que tienen actualmente sus dos hijas. Daniela, por un lado, Daniela Ruiz-Masiu, por un lado es una gran académica, como lo era José Francisco Ruiz, es una gran académica destacada, y por otro lado su hija Claudia, Claudia Ruiz-Masiu, bueno, pues es una gran funcionaria, ministra de Turismo a nivel nacional. Entonces, bueno, pues yo creo que es el legado que él dejó a esta sociedad, ya sigue siendo vigente, por estos ejemplos que te estoy dando. Y nosotros, como Universidad Americana de Acapulco, lo conmemoramos, conmemoramos su aniversario, pues ahí el día, con un concierto, con un concierto con la Orquesta Filarmónica de Acapulco, con un video que se hizo en su memoria, con algunas guardias de honor, y hoy con una mesa, con una mesa en donde discutimos su obra, los puntos positivos o negativos, y como bien decías, aquello que no resultó tan satisfactorio lo aprendimos, para no volver a repetir, y aquello que nos ha sido útil lo conservamos para poder ser mejores. En hora buena por esta obra que hizo José Francisco para los guerrerenses, para los mexicanos, seguramente si hubiera existido teníamos un México mejor y por supuesto un guerrero mejor, y esta es la reflexión que nos queda para seguir luchando con sus ideas y con hechos para hacer materiales, nuestros propósitos y el trabajo cotidiano. Maestro, pues muchísimas gracias por esta entrevista, realmente estamos muy agradecidos, y pues ojalá y que esta memoria, pues no dudo que va a seguir existiendo por su legado, por su universidad, y por sus ideas que quedaron escritas en libros, en hechos y en realidades, y materializados en muchas, pues como usted hablaba, de esa famosa gran comunicación que hay ahorita con el DF a través de una carretera del primer mundo, y también con lo académico, con toda una idea que lo que busca en sí es hacer de este guerrero, como ustedes hablaban, que el estilo inglés, que primero fue el estudio, después el... La democracia, y después a trabajar con ella para enriquecerse, y ellos son una gran potencia económica también. Así es, entonces en su momento estamos luchando por esa educación que tanto necesita el Estado de Guerrero. Así es, así es. Muchas gracias. Gracias.